Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como todas las semanas nos encontramos con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, y como bien decía la presentación, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, buen día. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias. Me contaron que me dedicaste un tema y qué bonito. Sí. Qué bonito, qué bonito. A primera vista. Oh, qué maravilla. Yo estaba ahí cuando se grabó eso, porque fue en un show en vivo, así que fue un hermoso regalo. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, empezamos con algo muy bonito, que es mencionar a los artistas, que son parte de la columna de hoy. Totalmente. La huella que dejamos en los demás era el título, ¿no? Así es, efectivamente. A pedido es Virginia Gawel. Sí, no lo dije. Bueno, les tengo que ser franco a nuestros escuchantes. Lo pedí yo, porque yo dialogo mucho conmigo misma. Entonces dije, bueno, la verdad es que por distintas razones se hizo así como una figura, como algo que se impuso dentro de mi percepción la importancia que tiene la huella que dejamos en los demás. Y me gustaría tomar distintos ángulos. Por ahí esta va a ser una columna diferente, porque además seleccioné un breve texto de dos párrafos que me gustaría compartir con vos y con todos nuestros escuchantes sobre este tema. que es un texto que también dejó una huella en mí. De hecho, lo leí, digamos, entre los 15 y los 18 años, más o menos de edad. Tengo 58. Ahora, en marzo de 2020, estoy teniendo 58 años. O sea que este texto también dejó una huella. Los artistas, los escritores, los escultores, las músicas dejan una huella dentro nuestro. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos de alguna manera parte de los demás. Esto es, quiero decir con esto lo siguiente. Yo estoy hecha, ahora me toco el brazo, de las papas, las batatas, yo que no como cosas animales, bueno, estoy hecha de cosas que ha hecho un montón de hortelanos trabajando la tierra. Y de eso que yo compro en la huerta, en las verduras orgánicas de Luján o en alguien que cosecha por aquí o que cocina a mi madre o cocino yo, de eso está hecho mi cuerpo. Nuestro interior está hecho en buena medida en base a esas huellas. De modo que cuando yo, yo, vos, el burro adelante, como decían en el campo, el burro adelante, para que no se espante, se dice en Argentina cuando uno se menciona a sí mismo primero. Entonces, yo dejo una huella, vos Rosita dejas una huella, Andrea, Chiqui, Mario, Luis, Eugenia, todos dejamos huellas. Pero no siempre lo sabemos. A veces es intencional hacer un bien y dejamos una huella de bien. A veces es intencional marcar a alguien con una huella de dolor para que aprenda o para que sufra no más. O sea que marcamos a alguien por crueldad o marcamos a alguien por defendernos. Pero hay una intención en marcar al otro y que no se olvide nunca más de lo que le hizo a mi padre, por ejemplo. La venganza es un modo de desmarcar una huella. Y después hay huellas que son las más frecuentes, que las marcamos siendo quienes somos. O sea que no hay una intención de marcar a tal o cual, de educar, de hacer sentir bien tan siquiera. La persona no puede evitar dejar huella por cómo es esa persona. Pero también todos nosotros somos pasibles de dejar huellas de dolor aún sin intención. O sea ya no por querer vengarnos o que el otro aprenda o qué sé yo. Hay veces en que dejamos por nuestra actitud huellas de indiferencia. Porque ser indiferente a alguien, no mirar al nene que nos está mostrando un dibujo que hizo y estar mirando para otro lado o decir nada que lindo y seguir adelante, es dejar una huella. Es dejar una huella a la indiferencia, es dejar una huella que en Argentina, no sé si se expandió luego, aquí alguna vez llegó con la palabra bastante nueva, ninguneo. Ninguneo es no sos ninguno, no sos nadie, es peor que nadie, no contás, sos ninguno, sos ninguna, sos ninguna. Entonces el ningunear a alguien es hacer como que no existe y eso deja una huella también. Y también dejamos huellas en el inconsciente del otro, en la memoria afectiva del otro, que nosotros no solo no lo hemos producido intencionalmente, sino que inintencionalmente tampoco. Y esto nos puede pasar a todos y ahí querría poner una alerta y luego que me ayudes. El alerta es que tenemos que saber que aún con la menor intención, no, no, cero intención de dejar una huella negativa, podemos estar siendo registrados de manera dolorosa. Por ejemplo, el alumno que se destaca en la escuela y que tiene a lo mejor una inteligencia más desarrollada o con más habilidades o con una posibilidad de haber recibido más instrucción o, esto es muy clásico, el nene que a lo mejor nadie, lo ninguneaban todos en la familia y se refugió en los libros. Entonces en la escuela es el primero que levanta la mano, es el que resuelve primero los exámenes que toman, es el que termina resultando preferido de la maestra, del maestro. Y claro, sin querer ese nene a veces deja una huella de, aún los más inteligentes, no ser lo suficiente, no servir y los que menos pueden, los que les cuesta más por lo menos en ese periodo, sentir no sirvo nada. Entonces puede que dejemos huellas de tristeza, de dolor, de sensación, de invalidez, sin haber tenido ninguna intención de ello. Bueno, diría algo más y ahí te pido ayuda, Rosita. Cualquiera de nosotros, cualquiera de quien esté escuchando cualquier día esta columna, ahora en la radio, después en YouTube, cualquiera de nosotros, lo más probable es que en este mes, para decir algo generoso, en este mes, en vez de decir anoche, en este mes, hemos sido soñados por más de una persona. E inclusive en ese por más, por cinco, por diez, por cien, por personas que nosotros ni recordamos, o por personas que apenas, si nos ven en el barrio, o tomamos a la misma hora el mismo medio de transporte, pero nunca nos hemos hablado, simplemente viajamos en el mismo tren a la misma hora, por ejemplo. Y sin embargo, aparecemos como extras en la película del sueño de alguien, o aparecemos como figura destacada, o como figura antagonista, como el Guasón, respecto de Batman, o somos el Batman o la Batichica del sueño de alguien. Somos un sueño erótico de alguien y no lo sabemos, aunque conscientemente esa persona no lo pensaría en la vigilia. Esto quiere decir, así como mi cuerpo está hecho de lo que comió, está cada uno de nosotros hecho en buena medida de las huellas de quienes nos marcaron. Si nos marcaron saludablemente, amorosamente, inspiradoramente, benditos sean. Y los que nos marcaron con una huella de golpe, de nicuneo, de descalificación explícita, de humillación, ellos también están dentro nuestro. Pero cuidado, esas huellas pueden ser como el compost que hoy se usa, esto de compostar la basura orgánica, eso es basura orgánica que podemos convertir en flor, y a eso hoy se le llama resiliencia. Lo que hoy quiero destacar es que todos dejamos huellas de un lado a huellas del otro, queriendo o no. Pero lo que podemos, no podemos evitar dejar huellas de celos, de envidia, de mala interpretación de nuestras conductas. Es inevitable. Va a haber gente que no nos va a querer. Anoten, porque esto es así. No importa los esfuerzos que hagan, uno va a ser el odiado de cierta familia, de cierta persona, y muchos de ellos no nos conocen, y otros tienen justas razones por alguna cosa que hicimos equivocadamente, y no lo supimos, no nos dimos cuenta, a lo mejor. Pero todos formamos parte de la mente que está armando otra persona. Si nos damos cuenta de eso, que soy la materia prima, parte de la materia prima de la mente de los demás, inevitablemente, puedo tomar esa realidad inevitable para poder generar un modo de ser que resulte prolífero para aquellos a quienes nuestra vida toque. Inclusive a veces con un acto que no sea simpático, porque hay veces en que la manera de fertilizar a alguien es un acto no simpático, que muchos años después el otro comprende. Pero bueno, ser factores de crecimiento en la mente del otro puede ser un modo de ser. Me convierto, trabajo para convertirme en una huella positiva, saludable, amorosa, inspiradora en todo lo que me rodee. Porque lo quiero o no, irradio huella. Tengo que decidir qué huella quiero irradiar. Rosita, ayúdame, por favor. Sabés que veo complicada la tarea de la persona que tiene que estar frente a un grupo desarrollando una actividad, por ejemplo, como un docente. ¿Cómo se hace para ser equitativo? Frente a ese grupo de gente. ¿Y por qué a veces ocurre que mediando cuestiones de piel, simplemente por, no sé, por un prejuicio, uno tiene actitudes injustificadas frente al otro? Sabés que hice lo que hacés vos siempre, ¿no? Busqué el significado del término equidad, al utilizar ser equitativo, ¿no? Eso de darle a cada uno lo que se merece de acuerdo a los méritos. Sí, sí, perfectamente. Y perfectamente, y fíjate, por ejemplo, un docente a veces es de acuerdo a los méritos, porque ahí hay que ver las preferencias propias, son inevitables, son inevitables hasta cuando tenemos dos perros. Uno prefiere más a uno que a otro. Claro. Sucede con las padres y madres respecto de sus hijos. O sea que hay alguien que se suele decir, ah, es la debilidad del papá. Ella, la chiquita, es la debilidad del papá. Como si la debilidad fuera el punto, sí, de vulnerabilidad, de que lo que haga, lo que haga se sale con la suya, porque, bueno, el padre le tiene preferencias, solo que es odioso, es la preferida del papá, es grave. Es la debilidad del papá, es otra cosa, del papá, de la mamá, del abuelo. Es muy importante, para eso, para lo que vos decís, hace falta algo que es necesario que todos desarrollemos. Y recién ahora las escuelas empiezan, algunas de ellas, a brindar estas herramientas a los chicos, pero primero a los maestros, que es la capacidad de autoobservarse. La capacidad de autoobservación es lo que más tiene desarrollado alguien que sea un real maestro en un sentido espiritual. Un monje, un lama, alguien que da enseñanzas de vida, ha desarrollado la capacidad de autoobservación. Entonces, autoobservando se conoce cuándo se mueve su ego, cuándo se mueve algo más esencial, cuándo está compitiendo, cuándo está envidiando, cuándo está tratando de ayudar, pero para manipular, cuándo está tratando de ayudar más limpiamente. Entonces, la autoobservación permite discernir, y si yo disierno, modifico mi conducta. Si estoy viendo qué, tengo conductas de favoritismo. Entonces, si estoy dando oportunidades al que menos las necesita, porque ya la tiene desarrollada, entonces, cómo distribuirse entre otros chicos si uno es docente, o si es docente de adultos. Y creo que siempre la cosa, Rosita, termina yendo a parar a quién uno es. Porque qué es lo que uno hace se desprende de quién uno es. Entonces, cómo uno es, cómo yo soy, cómo me muevo en el mundo. Y ahí, fíjate vos, en el budismo como psicología, se tira de la cuerda, del piolín, decimos en Argentina, para llegar a ver, ante cualquier conducta, cuál fue la intención. La intención es impresionar a los demás. La intención es dejar una huella saludable al mundo. La intención es hacer que la gente sea más feliz. La intención es pasarla yo cómodo, cómoda, y la verdad que el trabajo lo hagan otros, y yo dármelo, hacer solo lo que me guste y lo que no me gusta, no, y al que le guste bien y al que no también, y me encojo de hombros y hago una vida egoísta. ¿Con qué intención vivo? ¿De qué manera vivo? Si yo tomo conciencia de que dejo una huella en los demás, empiezo a poder vivir una vida en donde me dé cuenta de que toda conducta y de toda actitud emanan efectos. Todo lo que yo hago produce un efecto, y todo lo que yo no hago produce un efecto. Tal es así que los ambientalistas y los que estudian las desgracias que vive en nuestro planeta hablan de la huella ecológica que dejamos. La huella ecológica que una persona deja es, o un país deja, por ejemplo, o una generación, es la cantidad de basura, de dióxido, de carbono, de plástico. entonces hay que buscar que la huella ecológica que dejamos sea la menor posible. Y hay solamente un país que deja una huella ecológica al revés, se llama huella ecológica negativa, que es Bután. Para el que tenga ganas luego lo busca con B larga. Porque ha hecho tanta cantidad de bosques y preservado tanto sus bosques. Son intocables esos bosques de Bután. Un país chiquitito de Asia. Es un país budista. Porque quien gobernó allí dejó indicaciones, el rey que abdicó en el siglo pasado, en el 1900, dejó indicaciones de que los bosques no se iban a tocar nunca por las generaciones venideras. O sea, segregan esos árboles oxígeno para el país y para otros países. Así como ese país necesitaríamos ser. Dejar una huella verde, una huella de oxígeno en las vidas que podamos tocar. Así que, Roque, ¿dejar algo antes de la pausa? Sí. A ver, ¿qué hace una persona cuando se sabe capaz y sin embargo se siente ninguneado? ¿Se siente ninguneado? ¿Lo de romper después de la pausa? Sí, eso por un lado. Y por otro lado, las personas que dejan huellas de dolor inconscientemente. Inconscientemente, y sí, y sí. Ya, ya voy a ello, entonces, después de la pausa. Cortita. Claro, ¿cómo no? Volvemos al aire, Virginia, ¿cómo estás? Aquí estoy, me quedé pensando en tu pregunta respecto de qué pasa, qué hacer cuando uno es ninguneado. En principio, te diría que dos cosas. Uno es revisar si uno está sabiendo cómo comunicar. Porque hay veces en que, sobre todo las personas introvertidas, no hemos recibido y no tenemos en forma natural habilidades de comunicación. Y eso no es ningún pecado. Se desarrolla como aprender a tocar un instrumento, pero el instrumento es uno. Entonces, en general, el pedagogo emocional es el terapeuta. Un terapeuta nos va enseñando cómo acercarnos a los demás, cómo, no es nada más, un buen terapeuta no hace nada más que interpretación de por qué nos pasa lo que nos pasa. Nos instruye a hacer aquello que no sabíamos cómo hacer. Entonces, eso por un lado, si carecemos de habilidades por nuestra introversión o porque nos aplastaron demasiado en la infancia o lo que fue, podemos siempre autoeducarnos con algunos libros, con algunos videos y la gran educación emocional es un buen terapeuta. Y pensé cuando preguntaste esto de qué hacer si somos ninguneados, me vino algo que está en mi memoria también, es una huella, de muchos años atrás, a los 10, a los 20 años más o menos, empecé a instruirme en un grupo sobre pacifismo y no violencia, que era la no violencia, estábamos en dictadura, en un grupo apartidario y el tema era la no violencia y bueno, claro, fue cerca en la guerra de las Malvinas. Y allí supe mucho de la historia de los grandes pacifistas y cómo implementaban lo suyo. Y en lo que se llamó la marcha de la sal, que después podrán googlear quienes se interesen, que generó Gandhi cuando libera a India de ser colonia de los ingleses, él empezó a caminar, él empezó a caminar, la marcha de la sal empieza con Gandhi caminando y cantando. Él cantaba repetitivamente una canción cuyo estribillo recuerdo que decía si nadie te sigue camina solo, camina solo, si nadie te sigue camina solo, camina solo. Es decir que cuando hacemos lo que sentimos que es lo que hay que hacer lo correcto, hay que caminar solo. Y en ese sentido hay veces en que lo mejor que uno puede hacer es motivo de burla o de indiferencia por los demás. Pero desde adentro sale algo así como la voz de Martin Luther King que decía siempre es el momento correcto para hacer lo que es correcto. O sea que hay veces en que hay una causa que uno toma como bandera. Y me gustaría en relación a lo de las huellas leer este ese es en realidad un párrafo y dos líneas más y luego ir a una anécdota porque me parece que va a redondear lo mejor. ¿Te parece Rosita? Bien, bien. La anécdota bueno voy a ir primero al párrafo. El párrafo que es una huella esta de mi adolescencia fue de un libro de se llama Fahrenheit Fahrenheit 451 creo que es Fahrenheit se escribe con una h donde va la jota de Ray Bradbury maravilloso autor que tuvo muchos cuentos que no eran de ciencia ficción y muchas novelas que no eran de ciencia ficción y muchas que sí lo eran a mí la ciencia ficción nunca me atrajo Fahrenheit no lo es hacia el final que por si alguien lo lee no voy a contar por qué sucede pero hay dos hombres mirando desde lejos de la ciudad un incendio muy grande en la noche entonces están reflexivos como cuando uno mira el poñiente está acabando una larga historia y uno de los hombres dice esto y lo voy a leer por suerte encontré el párrafo mi abuelo dice el hombre murió cuando yo era niño era escultor era además un hombre muy bondadoso dispuesto a querer a todo el mundo ayudaba a limpiar la casa de la vecindad hacía juguetes para los niños y un millón de cosas tenía siempre las manos ocupadas y cuando murió comprendí que yo no lloraba solo por él sino por todas las cosas que él hacía lloraba porque nunca volvería a hacerlas nunca volvería a labrar un tozo de madera ni nos ayudaría a criar palomas ni nos contaría aquellos chistes era parte de nosotros y cuando murió todos los actos se detuvieron y nadie podía reemplazarlo era un individuo era un hombre importante modelaba el mundo hacía cosas en el mundo con su muerte el mundo perdió diez millones de actos hermosos el abuelo murió hace muchos años pero si usted mira dentro de mi cabeza por Dios la circunvalación del cerebro verá en ella huellas digitales del pulgar del abuelo y aunque no está en el texto Rosita yo recuerdo que el otro hombre le contesta no está en el texto porque es lo que encontré en internet no encuentro mi libro recuerdo que el otro hombre le contesta en cambio pienso yo ahora en la que fue mi esposa cuando pienso en sus manos solamente sostienen un cigarrillo las dos frases me envolvieron a lo largo de más de 40 años ¿no? y si a alguien le llegó seguramente a vos todos tenemos un abuelo una abuela un papá una tía alguien que fue este abuelo del que habla el autor y también hemos tenido en nuestro pasado alguien que cuando pensamos en sus manos en sus gestos en sus palabras son la nada son el autocentramiento son el vacío o a veces cosas peores ¿no? Rosita ¿querés decir algo de esto? si pensaba precisamente en cuántas personas dejan huellas positivas en cada uno de nosotros y como vos acabas de decir cuántas personas han dejado huellas dolorosas que han causado un trauma en la vida de uno sin duda que sí el punto es que en psicología durante casi 100 años solo se prestó atención a los traumas y desde hace un tiempo unos 30 años se empieza a tomar empieza a cobrar relevancia las huellas positivas que la persona tiene porque esas huellas son sus recursos y están ya dentro de él pero la persona como eran parte de su vida no los nota entonces de hecho quizás esto que escribe Bradbury seguramente un acto de conciencia de él mismo porque eso hace un escritor de pronto uno piensa ¡guau! qué importante que fue esta persona y por ahí mientras la persona estaba viva uno no le daba bola no le prestaba atención no la visitaba no le daba ninguna relevancia nos parecía natural que fuera así y cuando la perdimos nos dimos cuenta de que no era natural o a veces nos damos cuenta de grandes y tenemos tiempo de agradecer todo eso y de reclamar aquel que dejó una huella no saludable y también sino de pedir disculpas por las huellas no saludables que hemos dejado nosotros y también quisiera decir en esta otra anécdota que ya es una anécdota personal iba a escribir yo un cuento con esto pero decidí contarlo en primera persona porque es una circunstancia real de hace poquitos días estábamos poniendo orden con mi mamá en unas cajas de fotografías viejas y bueno así como uno tiene medicamentos vencidos sobre todo en la heladera y en las cajas de medicamentos uno dice esto venció en 2002 y uno dice que hace 18 años en la caja esto no lo vimos hace poco bueno así en la caja de fotos o ahora en los archivos digitales de fotos hay fotos vencidas y hay fotos que no van a vencer jamás entonces poniendo un poco de orden empezamos a ver y mira esto te acordás de la tía fulana y esto donde era y esta persona quien era y por suerte tengo una mamá de 88 años y medio que puede contar un montón de cosas y también yo ver la ropa que hoy se usa que es la misma que se usaba cuando yo no había nacido o sea que todo vuelve y de pronto sucedió algo interesante empezaron a aparecer fotos tipo carnet de una persona que no es deseable no es alguien ya querido o sea que se ha ganado el no querimiento de una familia propensa a querer a todo el mundo que es la mía la nuestra entonces yo no es mi caja de fotos en mi caja de fotos yo cada tanto con limpieza le digo mamá que hacemos con esta persona mamá tomó la foto e hizo como con una una factura que ya venció y se pagó la siguiente la rompió en cinco pedacitos la tiró en la basura y esta persona quien es ah no esa es de jala es la tía fulana de tal la tía listo y esta persona quien es y esta otra y algunas iban al tarro de la basura por razones higiénicas de orden físico y emocional y se volvió muy divertido y viendo como algunas fotos que yo también quería tirar a la basura pero no en mi caja iban a parar a la basura haciendo primero rotas por respeto por respeto a la persona o sea que aunque no se la quiera se le guarda respeto el respeto es que no quede la cara entera adentro de la basura entonces me pareció tan simbólico porque eso es la vida eso es la vida y es necesario que aquellos que nos dañaron también nosotros tengamos en algún momento el gesto de juntos decir esta persona fue mala por esto por esto y por lo demás y hacíamos de cuenta que era buena pero la verdad que no era buena era una antigua costumbre de validar todos al machista por ejemplo al abusador no era el caso de estas fotos y algunos que han sido malos y después se redimieron quedaron en la caja de fotos por decisión de mi mamá todos sabemos que los que somos de la generación de fotos de papel hay fotos en las que han quedado recortadas caras o hay una foto que es muy linda pero ha quedado un ex o una persona que ya no es grata recortada de la foto pero la foto yo la quiero yo acá estoy re preciosa no voy a volver a estar como estaba ahí hace 30 años atrás así que yo la foto la guardo pero sin el fulano o la fulana de la derecha así que queda recortada la foto he visto fotos porque las pedía cuando era terapeuta cortadas al medio porque el fulano estaba en el medio entonces se cortaba el fulano y se pegaba la parte izquierda y la derecha proto edición de fotografías de papel que hoy en día se hacen más fácilmente la anécdota cierra con lo siguiente necesité contarle a una persona de mi familia que tiene más o menos mi edad la escena hace mucho que no nos hablamos pero no por razones de distancia de estar ocupadas y demás y le conté la escena porque la persona en cuestión básicamente se había hecho mal a alguien en la familia era a la familia de esta persona a quien le dejé un mensaje y le dije mira esta persona dañó a tu familia por lo tanto te quiero contar que mi mamá decidió que las fotos fueran a parar a la basura y que todas tus fotos de la cual le mandé algunas han vuelto a la casa con mucho cariño y ella mandó una frase tan pequeña luego me mandó un largo audio gracias por guardarme en tu caja de fotos tía creo que esa frase significa tantas cosas tantas cosas todos nosotros estamos en la caja de fotos de alguien no hay mérito intencional en que la foto de esta persona querida siga estando no hay mérito digamos voy a hacer esto para estar en la foto es una persona con la que no hemos tenido enorme intercambio no es el abuelo que marcó la vida de esta persona pero hoy sos buena persona te elegimos para nuestra caja de fotos o sea que seguís siendo nuestra familia aunque por circunstancias que no son exactamente intencionales no nos veíamos tan seguido porque vivimos tan lejos etcétera etcétera pero este gracias por guardarme en tu caja me pareció hermoso y creo que todos nosotros estaría bueno juntarnos a ver con la gente de familia que fotos nuestras guardan los demás porque guardan fotos de pedazos de historia que hemos olvidado e intercambiar historias familiares porque los demás guardan fotos que no son las nuestras y puede ser una gran charla de familia y ver quién qué fotos hay que tirar qué fotos hay que guardar qué fotos hay que pedirle perdón y la ponemos en una mesita de luz y le encendemos una velita si ya la persona no está y le ponemos flores y en su honor le pedimos perdón por nuestras huellas no saludables que hayamos dejado en esa persona y si la persona está tenemos el coraje la valentía de mandarle un mensaje pidiéndole disculpas aunque sea 25 años después en ese sentido siempre hace bien recibir las disculpas de quien nos arrasó nos dañó con su huella años atrás Rosita Virginia ya estamos en se podría decir en las postrimerías de la columna exactamente sí, sí, sí así es redondeando mi intención como sabés es siempre hacer foco en un tema y si el tema a lo mejor motiva creo que cada uno puede escribir también hacer una lista esto es una buena tarea para el hogar hacer una lista de las personas que dejaron buena huella en nuestra vida todos todísimos mi profesora de literatura de paso querida Cristina de la Plaza de Luján que dejó una enorme huella positiva en mi vida que maestra de la primaria que compañerito el pelirrojo que sentaba atrás a lo mejor ni el nombre sabemos pero ese chico me vino a consolar cuando yo estaba triste por ejemplo hay muchas más huellas saludables que no en la mayoría de las vidas de las personas pero en general recordamos más lo que nos ha lastimado y si alguien ha dejado una huella positiva y la tenemos un poquito en el olvido volver y decirle gracias eso es indispensable así que bueno ser consciente de la propia huella y romper las fotos que haga falta para que el pasado pase Rosita muchas gracias a vos Virginia que nos dejase una huella permanente gracias gracias Jessy gracias Andreita gracias Mario Luis Gawel que hace el sonido y gracias a nuestros escuchantes que pueden ¿querés que reflejemos el número telefónico donde pueden mandar pedidos de temas? si como no como no he recibido escuchar lo que te digo un hombre hace poco me escribió bien son muchos menos así que benditos sean benditos los que se interesan en temas emocionales así que benditos sean se llama Miguel y hace un ratito escribió Ana desde Uruguay que está escuchando atentamente muchas gracias muchas gracias Miguel Ana todos los que mandan temas al número pedidos de temas no de temas musicales sino pedidos de temas no de temas para tratar Virginia a ver ahí está si más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfectísimo si alguien no pudo tomar nota esta columna va a ser subida a YouTube el sábado el sábado de cada semana y están subidas las 350 y pico que tenemos hasta ahora así que tienen para entretenerse en general hacia el final en la mayoría está el número telefónico así que bueno si no buscan ese ah no ese otro teléfono al final de cada columna Rosita gracias gracias escuchantes gracias equipo hasta la próxima gracias Virginia que tengas una excelente semana un beso muy grande gracias hasta la próxima hasta la próxima